No hay nada más bello que el amor Y una mirada franca y sin rencor Creer que Dios me cuidará Sin mirar mi piel, mi luna y mi sal No hay color superior menos sucia Claro veo que el universo fue hecho claramente para mí Transparente y sutil No me gusta el ruido ni el dolor Y voy directo al grano y sin pudor Saber que Dios te cuidará Sin mirar tu piel, tu luna y tu sal No hay color superior menos sucia Yo no veo las diferencias Amo a todos los que no las ven Transparente y sutil No hay nada más bello que el amor Y una mirada franca y sin rencor Creer que Dios te cuidará Sin mirar tu piel, tu luna y tu sal No hay color superior menos sucia Claro, creo en el amor Todos quieren el amor Claro, creo en el amor Y el calor Y el color Mi gran Dios Es amor Es amor Sin mirar tu piel Todo el amor Amo a todos mis Situseason El amor Sucia